hola buenas mis suscriptores y aquí les traigo un vídeo más que nada no es un truco ni nada un error del juego sino que es algo cuando el comerciante va a ahorrar energía bueno nos vamos cuando el comerciante una vez que estemos allá quizás nos va a faltar algún objeto o algo que nos faltó entonces yo creo que mucho no sé pero yo lo hacía así antes volvía a la casa pero cuesta energía entonces ahora no ahorramos energía de ir a la casa y listo porque voy a estar muy lejos y gaste 80 energía eso es mucho entonces vamos una vez que estamos ahí yo creo que muchos intentaron hacer esto pero lo atacamos lo atacamos unas tres cuatro veces y él nos va a matar no importa que nos mate si todo lo que está en la mochila todo lo que lo vamos a poder recuperar eso sí memorizamos las cosas que no nos pide bueno nos mata estamos en la casa equipamos todas las cosas que nos pide y vamos nuevamente una vez que estamos aquí de nuevo como podemos ver aquí está nuestro cuerpo nos mata el comerciante y bueno bueno y aquí recuperamos todo y listo ahorramos 15 la energía en ir a la casa y volver equipamos nuevamente y listo